... Seguimos en este resumen de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria por el 34.1 de la TDA y en estos momentos vamos a tener una entrevista con Nicolás Betromiles, delegado de ATE y de Inca, en el marco del conflicto que vienen atravesando las organizaciones culturales de la comunicación, bibliotecas populares, realizadores y realizadoras audiovisuales, trabajadores del Inca, como es el caso de Nicolás, por la caducidad de esta ley de fondos específicos que algunas organizaciones se benefician para poder desarrollar sus tareas. En este caso, Nicolás, delegado del Inca, nos vamos a comentar un poco de las acciones que se realizaron el día jueves en la puerta del Congreso, frente a otro intento fallido del Senado de la Nación del tratamiento de esta extensión por 50 años de la ley de fondos específicos. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que no lo has dicho mejor. Otra vez fue un intento fallido por parte del gobierno a darle prioridad a los fondos específicos para la cultura al tratamiento de esta ley que ya tiene media sanción en diputados y que es importante que se sancionen senadores para conformarse como ley y que las industrias culturales puedan volver a contar con los fondos específicos para continuar sus actividades. Y además, para que los puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de los organismos que brindan el fomento a la cultura también esté asegurado. Conté un poco, digo, nosotros hemos venido trabajando desde que comenzó esta situación, pero aprovechando la voz de alguien que está participando más activamente, digo, Dios no existe, pero en Buenos Aires parece que sí, todo se resuelve en Buenos Aires, y por ahí que cuentes un poco desde Buenos Aires, cuál es la situación y por qué es necesaria esta extensión de los fondos por 50 años. Mirá, te hago un poquito de historia primero. Esta ley se votó en el Congreso en el año 2017, en el marco de la reforma laboral, previsional y demás, que se dio a finales del 2017, aquella recordada jornada de las toneladas de piedras, según Burritch, y se votó por todo el arco político, no es que lo votó la oposición en ese momento o el oficialismo. Todo el arco político llevó adelante esta ley. Muchos de los legisladores dijeron, bueno, no, lo que pasa es que no nos dimos cuenta, fue una ley express y demás, y no nos dimos cuenta. Ahora bien, lo que no se dieron cuenta es que le estaban poniendo fecha de caducidad a la cultura, y no solo a los trabajadores del Estado que están en esos organismos, sino a la cultura propiamente dicha, porque estos organismos fomentan a la cultura, y también a las bibliotecas populares, y por si no fuera ya bastante, a las radios y televisoras comunitarias, porque los fomecas se verían altamente afectados por la caducidad de estos fondos. Ahora bien, ¿por qué se piden 50 años? Bueno, primero porque es un tiempo prudencial, y es, ya te diría, es poco 50 años, porque la cultura no puede caducar, no se le puede poner fecha de vencimiento a la cultura. La cultura es algo que es intrínseco de los pueblos, y que les permite tener, es parte de la soberanía, les permite tener soberanía a los pueblos. Entonces, en ese sentido, ponerle fecha de caducidad es peligroso, porque los pueblos no tienen identidad sin cultura. Sin cultura no existe la identidad, sin cultura no existe la diversidad, sin cultura dejamos a merced del mercado las decisiones sobre las historias que nos cuentan a nosotros mismos. Entonces, por esto es que pedimos 50 años, y ya tiene la aprobación de diputados, y ahora lo que estamos buscando es la aprobación de senadores para terminar de darle conformidad de ley. Uno de los, o de las críticas que se hace, particularmente desde la oposición, en este caso de Junto por el Cambio, que fue quien llevó adelante, como explicaba bien vos, este proyecto de caducidad, hace mención, se ha escuchado en varios medios, que hace mención a que estos fondos sirven solo para seguir pagando militantes en las organizaciones. Digo, vos recién comentabas los fondos concursables a los que participamos en los medios comunitarios, en las radios, pero también el trabajo que hacen las bibliotecas populares, y por sobre todo el caso que te toca a vos, de los trabajadores y trabajadoras audiovisuales. Y tanto en el cine como en los fondos concursables, más allá de las bibliotecas populares, por el trabajo que hacemos, esto no solo afecta a quienes realizamos proyectos de fondos concursables, programas de televisión, programas de radio o películas, sino todo el sector que trabaja paralelo para que pueda funcionar una realización audiovisual en el caso de una película. Bueno, si querés, vamos a los datos duros, ¿no? Porque es fácil decir que sostenemos militantes cuando los datos duros demuestran otras cuestiones, ¿no? En principio, como para que sepas, hay 1.200 bibliotecas populares en todo el país. Es la política pública más importante, escuchaste bien, sí, la política pública más importante, no a nivel de cultura, sino a nivel nacional, que tiene el Estado. Es la más importante y la de mayor alcance. Tiene 1.200 lugares a donde llega. Llega a donde no llega nunca el Estado. Las bibliotecas populares son eso. Son el lugar, son el espacio que llega al lugar que nadie llega. Entonces, es la política pública más importante. De ahí empecemos a disgregar. Hay 700 salas de teatro subsidiadas por el Instituto Nacional del Teatro, lo cual conllevan a más de 1.200 obras subsidiadas por el Instituto Nacional del Teatro. Se realizan 200 películas al año. De esas 200 películas, la principal crítica que va a tener Juntos por el Cambio es bueno, pero ¿quién las ve? Bueno, si no hay dónde verlas. Si las políticas públicas durante el macrismo fue recortar la exhibición, y hoy continúan esas políticas públicas. Entonces, no hay dónde ver esas 200 películas, pero no es responsabilidad de las películas que no tengan espacio donde verse. Es que no hemos generado las políticas públicas correctas como Estado y como gobierno, lo digo. Los gobiernos no las han generado en el marco del Estado esas políticas públicas para proteger al cine nacional. Pero se realizan 200 películas. Además, el Instituto Nacional de Cine sostiene un canal de televisión, una plataforma de video a demanda, una escuela que forma profesionales en todo el país. Porque además, la Escuela de Cine, que es la ENERC, donde yo trabajo en el área de postproducción, la ENERC tiene cinco sedes nacionales. La Metropolitana, que está en Ciudad de Buenos Aires, después tiene una en Cuyo, otra en NOA, otra en NEA, y otra en Patagonia Norte. Y además tiene tres sedes nuevas de animación. Pero no solo esto. El Instituto es más que esto. El Instituto también son políticas de exhibición que no alcanzan, porque, como insisto, el mercado hace que nosotros no tengamos nuestra propia soberanía audiovisual. Entonces, las políticas públicas que lleva adelante el INCA de exhibición, que son fallidas, porque también el gobierno comete errores, y no este gobierno, sino también el anterior y el anterior y así podríamos seguir. Pero están los espacios INCA, 60 espacios dedicados al cine nacional, más el Cine Gomón, que está en la Ciudad de Buenos Aires, más los programas, los programas que son de exhibición. ¿Cuáles son esos programas de exhibición? Bueno, tenemos una propuesta de exhibición de cine en cárceles, por ejemplo, de cine inclusión, que habla de las discapacidades, que habla de las diferencias, que acerca posiciones en ese sentido. Además de esos dos programas que son amplísimos y muy buenos, tenemos los cinemóviles. Hay dos cinemóviles por provincia que llevan el cine a donde no llega el cine. Y así podría seguir con diferentes y grandes políticas que tienen los festivales nacionales. El Estado argentino contribuye con los festivales nacionales, festivales de cine que están en todo el país y que no podrían realizarse sin el apoyo del Estado. Lo mismo pasa con los festivales de teatro, que el Instituto Nacional del Teatro contribuye, con todas las medidas que ha tomado el Instituto Nacional de la Música para promover la igualdad de género en la música y proponer que haya bandas nacionales en los recitales internacionales que vienen a nuestro país a llevarse nuestras divisas, que recaudan de las entradas que pagamos los argentinos y las argentinas y todo aquel que decida vivir en el territorio nacional. Además, sobre todo esto, que ya dijimos, las bibliotecas populares, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Cine, está la Defensoría del Público, muy atacada por el macrismo, diciendo que es un lugar de censura y muy por el contrario, es un lugar que le garantiza a todos los habitantes de este país que tengan una diversidad en la comunicación, cosa que ningún espacio que hay en nuestro país la pueda generar. Y no es un espacio del Poder Ejecutivo, como mal dice la oposición, sino que es un espacio del Poder Legislativo, porque nació a través de una bicameral, una comisión bicameral, o sea, de senadores y diputados, una comisión bicameral que le dio conformidad a la Defensoría del Público. Pero es más que todo esto, son los subsidios del Fomeca y son actividades como la que bien llevan ustedes adelante en este marco, que son las radios y televisoras comunitarias, que le permiten darle voz a aquellos que no la tienen. Entonces, hoy por hoy, 50 años es poco, 50 años es poco. Y además, es darle previsibilidad también a los miles y miles de estudiantes y egresados que tenemos en nuestro país. Un dato clave, somos el país más grande del mundo, con egresados y alumnos de medios audiovisuales, superando a Francia, que históricamente era el país que más estudiantes de cine y del audiovisual tenía. Hoy, Argentina es el país que más compromiso tiene con el audiovisual desde todos los aspectos posibles. Te agradecemos. Vamos a dejar por el momento. Muy interesante todo el análisis que hacés por ahí. Nosotros, como medios comunitarios, siempre hacemos referencia a lo que nos afecta a nosotros, más allá, digo, agregando las situaciones que vos mencionás, pero vos fuiste muy específico, en particular, en cada caso de los que se ven afectados por esta falta de ley. Nos estaremos comunicando, calculo que en un mes, cuando vuelva a haber reunión del Senado, y sigamos insistiendo por la defensa de esta ley de fondos específicos. Te agradecemos y, bueno, nos estaremos viendo pronto. El agradecido soy yo y te quiero dar una información que estamos discutiendo. Nosotros pertenecemos desde la Junta Interna de ATINCA a Unides por la Cultura y que es un colectivo de diferentes organizaciones de todo el quehacer cultural y estamos llevando adelante una propuesta que vamos a votar en asamblea cuando tengamos, pero es sostener esta medida todos y cada uno de los jueves hasta que sea ley. Bueno, entonces tendremos un contacto en otro próximo jueves para poder ver cómo avanzan las acciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, entonces escuchábamos a Nicolás Betromile en lo que tiene que ver con este reclamo de las organizaciones culturales sobre esta caducidad de los fondos específicos. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!